Buenas y eso, soy yo, hola, que tal, bien, mal, no me importa Bueno, estamos aquí con Lee Sin y vamos contra un Kain, voy con Lee Sin, la skin nueva Alguno me dirá, ¿por qué no estoy grabando en el PBE? Porque están caídos los servidores y llevo días sin subir un vídeo, así que tengo que hacer alguna wea Así que vale, gank bot, vamos a gankar bot, vamos a gankar bot todo el día, todo el puto día Todo el día, una y otra vez, y otra 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 puta jodidísima vez Todo el día, no me importa nada, así que eso, voy a gankar la botling como un idiota No me apetece jugar para pensar y cuando quiere, cuando, mira, el truco para ganar siendo jungla Es no pensar y gankear la botling, gankear cualquier otra línea es muy tonto Pero solo si quieres ganar no pensando, si lo que quieres es pensar en plan alto, no sé qué, bueno, haz otras cosas Pero en plan de normal, si quieres ganar facilito, ganké a bot No sé por qué está tanqueando este tío tanto, sabiendo que me he dado la W Así que eso gente, voy a hacer increíbles cosas como, pues no sé, respirar Y bueno, Lee Sin, ¿qué tal está? Pues siempre ha estado bien Nunca, en plan, igual el meta ahora se está jugando más para late Pero que el meta esté tirando más para late no significa que esta cosa sea un mal campeón Sino que simplemente, eh, no está tan fuerte como otras cosas Y ahora se están jugando más cosas de scaling Pero, en plan, solo Q siempre va a estar bien, eso es lo que voy Yo voy a seguir aquí con mi mierda y luego ya vemos que hacemos Y con esto subo al 3 Me hago red y tiro para abajo Y nada, eso, eh, W nivel 1 Porque cuando estás solo es más rápido Pero cuando, cuando estoy en la botlane A la hora de, de estar con mi, en plan, cuando empiezo en bot Eh, normalmente suelo empezar con Q porque se hace bastante rápido Y, y porque no gastas apenas tiempo, no pierdes tiempo, ¿sabes? Darte W es más lento Así que bueno, vamos a gankear bot por primera vez De muchas Go in ¿Qué tú rapeaste? Está bien, voy Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo No, 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 no Uy, qué bien lo hizo No, la trolleó Bueno, da igual, tú te mueves Nice Ok Vale, eso ha sido raro Pero Ha salido bien, ¿no? Y nada Vale, gente, voy a ir a tiamat, ¿vale? Alguna de las, alguno Bueno, gente que ya está, viene a Lee Sin y juega Lee Sin Ya se está dando cuenta de que las runas que llevo no son las normales En plan, voy con Dark Harvest De normal la gente lleva Conqueror ¿Por qué? Porque lo que tiene el Conqueror es que te permite estar en la pelea un buen rato Y tal Pero a mí no me interesa eso No me gusta ese Lee Sin ¿Por qué? Porque soy muy malo acertando habilidades Así que prefiero meter Eh Prefiero ir full, full, full AD Que está mucho mejor para el solo Q Porque básicamente carreras Porque eres un asesino Eh Meto R Seguido de la Q y todo el combo Y mato directamente ¿Y por qué tiamat? Pues pese a que Estos dos ítems eran una puta mierda Solo me quedo con la tiamat Y lo que tiene que darme con la tiamat Es que limpio mucho más rápido Que con el objeto de la jungla Y como no necesito maná Pues me quedo bastante a gusto La verdad Y nada Poco a poco, tío Sin más Voy Eh Y lo que tiene va a ser eso Eh Limpiar la jungla de arriba para abajo Y luego de limpiar de arriba para abajo Eh Ir a la botlane a matar Una y otra vez Y así todo el rato Y si no sale Pues mp Pero ese es el plan Y con la tiamat jungleo Hiper rápido Y Y puedo pues hacer la ruta Todo el rato Sin ningún problema Y nada, gente Va a ser literalmente esto Una y otra Y otra Y otra vez Y otra Y otra vez Y así Uno Point Ole Así que eso People Me están viendo Porque lo parecen Sí, lo parecen Y de hecho me están De hecho voy a finquear aquí Vale Uy, qué mal W No Ay, qué troleada hice Primero no vi al Kayin Y después de no ver al Kayin Eh Tiene guard tu W Para meterle un autoataque Y con ese autoataque Poder hacer proc Del Del Dark Harvest Pero Lo hice mal Y como lo hice mal Pues No le pude meter el autoataque Para tirar el proc Así que fue muy mala mía Me esperaba la de la Vayne Obviamente Me lo esperaba Eh Pero esperaba meter el autoataque Que no me jodiera Pero lo que más me jodió ahí Fue el Que el Kayin estuviera por ahí Yo creo que podemos robarlo Pero necesito que Vengan Aún podemos pelear Por ahí Vamos Yo voy a pelear En plan No voy a dejar esta mierda así Voy, voy, voy Lo saben Los hijos de puta, tío Lo tienen todo guardeado Qué paja Vale Voy a Empujar esto Hasta que vea Bueno, voy a pillar esta placa Y me voy Vamos Eh, eh De hecho Deberíamos estar aquí Voy para abajo ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar por aquí? ¡No! Pero ¿Un ward? Ese exhaust Sobraba muchísimo Porque incluso Aunque Aunque eso No me iba a matar Aunque En plan Fallé la Q Pero no me iba a matar Igualmente Este tío Tiene que estar por aquí Ah, no No está Pensé que me estaba robando No, me da igual eso Se va a pillar para mi blue Pero La verdad es que prefiero los reds Estoy bien En plan Tiene que estar aquí este tío 100% ¿Tienen ward? ¿Ward? Hijo de perra A ver, era normal Que me robe Pues podemos ir aquí Lo malo es que es 50-50 Pero No debería ser tan problema Vale Pues ok, tío De puta madre Eh Vale Eh Aquí tengo que pensar Qué es lo que quiero hacer De normal me gustaría tirar para la base Y de hecho Es lo que voy a hacer Luego de hacerme este par de campamentos Porque quiero pillarme el guerrero entero Me voy a pillar el guerrero Y un par de pings Para compensar Que no tengo el Los wards Y Y eso En plan pillo esto y esto Que ya me quedo tranquilito Ole Puedo pegarse Me lo voy Estaba muy En plan Yo lo veía muy claro Algunos dirían que no Pero Para mí era clarísimo Que tenía que meter la R Se la tragó la La Zoe Y la Y la otra Tengo Tengo esta mierda Y nada A tirar dos placas Y luego de tirar las dos placas Tiro el item Nada ¿Por qué lo hago así? Porque el El heraldo mete el truidad más Dope Quizá esto fue mega greedy Oh Dough Bien Nice La otra estaba atenta Joder ¿Cómo la sube? Vale Yo con esto me voy a curar full Por lo w Pero Pero igual Un poco Aquí es de todo Uy Esta no nada Tengo el ultimate En 17 Quizá el pink sobraba Pero no me la quise jugar Bueno Juega tuya Uy Me estampa Vale Me doy palabras aquí Hago que me voy A ver si cae en el bait Bueno ya cayó Pero estoy muerto Qué mal Soy un grid de mierda Le he dado 500 de oro Al tonto este Más la kill Qué mal Al menos no se lo di a la B Ok Quiero Tavis No pero es que No sé hasta qué punto Quiero Tavis Sí, tiene que ser Tavis Y Tío Quería seguir yendo a letalidad Pero el equipo que tienen No me lo permite Tengo que ir a cuchilla negra Me gusta o no Si no voy a cuchilla negra Va a salir todo muy mal Ok Dough Se dio cuenta Aquí se Oh Sale Oh Le quité como 20 Le quité como 20 de daño No sé por qué Le quité poquísimo A ver Con mi build No tiene mucho sentido Quitar tampoco Pero bueno Paso Estoy como 100% seguro De que el flash sobraba Nice Nice Hoy si tuviera R Matábamos a la Katarina De verdad Lo malo de esta build Es que depende demasiado De la R Porque la R Es la habilidad que escala Y te permite meter Todo el daño gratis Pero estamos bien En general Al menos Es verdad que esto Me lo hice Bueno tengo el aldo gratis Voy a hecho 2 Me falta nada para la cuchilla Y voy a tener el tope De reducción de enfriamiento Por las runas Y el No, no tengo runa Ah no, es porque tengo el block Pero bueno, eso Y si Sale el ojo Y así me alegres ya Vale Vale Pues que queda Aparte de ganar Claro Acabarme esta mierda Sale Vamos Uy Lo hice mal Lo hice pésimo En plan Cuando le metes la R A alguien No mueves el ratón Y metes RQ a la vez O QR Y así proquean las dos Y vas a meter siempre la R En el mismo lado En el que va la Q Pero yo la cago Porque tengo inconscientemente No juego listing Todos los putos días Y hago Y muevo el ratón un poquito O doy el click Y por eso a veces lo fallo Porque soy un malo de mierda Pero bueno La gente que juega el leasing Le mete Es como super fácil Le metes La R Y en medio Le pulsas la Q una vez Y sale automático Pero bueno Eso Sin más Ay se piensa que voy a necesitar Esquivarla En plan Es como Intenta quitear En plan Se está moviendo Para ver si yo fallo la Q Y es como Que necesidad real Tengo de arriesgarme Ninguna Le meto el guard delante Y le cago la vida Y nada Pues hago eso Le pongo el guard delante Le meto W Y lo mato Ya está No tiene más Tengo flash Pues ole Pues ole Así es la vida Estarán en dragón Pero No me es relevante Porque tenemos heraldo Y podemos tirar un inhibidor Y la verdad es que inhibidor Por tercer dragón Voy bastante fedeado Así que yo creo que puedo responder El cuarto bien Pero Es que está el inhibidor free De hecho De hecho podemos pegar el cuarto golpe La mata No Súbete No F Bueno Ojo Se viene la play ¿Me vieron? No Chao No llegaron a verme Estoy seguro Si no Si no No estarían Haciendo esto Nada Se muere Casi He sacrificado Todos los putos dragones Se rindieron Se rindieron Let's go Menos mal Porque podían ganar Bueno gente Sin más Así es la vida Si ganar EDM Mi equipo de E-deportes Y bueno Aquí alrededor De toda mi basura En la mesa Listen He sido top daño Está sencillito El truco Es meter las Qs Y si no puedes meter las Qs Guard W E Y luego metes la Q De nada por el tip Y si aún así La fallas Como hago yo Metes la R Y luego la Q Así que bueno De siguiente ángel guardián Objeto de daño Objeto de daño Y venden la tía Mat ¿Por qué tanto daño? Porque soy un desgraciado de mierda Y solo me gusta Meter daño Porque no sé jugar leasing Va a aguantar No me gusta tan que Váyanse a tomar por el culo Si os quiero algunos A otros no Chao